La Municipalidad de Coyhaique asumió como ejes del Comité de Vivienda Arroyo el Divisadero. El comité está compuesto por más de 30 familias que actualmente forman parte de una ocupación irregular, emplazada tras el galpón municipal. Para resolver esta situación y cumplir el sueño de estas familias de obtener su casa propia, el municipio se comprometió a gestionar en el más breve plazo los subsidios de vivienda. La idea nuestra es avanzar para poder conseguirle los subsidios de la vivienda y el día de mañana, en el menor breve plazo posible, puedan contar con su vivienda propia. Esto se enmarca en el programa habitacional que ejecuta la Municipalidad, sobre todo tendiente a erradicar los campamentos. Este es uno de ellos y la idea nuestra es que podamos avanzar en la adquisición del terreno y poder erradicar en el mismo sector a estas 30 familias que hoy componen el Comité Arroyo del Divisadero. El primer esfuerzo del municipio está enfocado en conseguir el financiamiento para adquirir el terreno en donde se construirán las viviendas, fondos que podrían obtenerse a través de la subdere. Los miembros del comité se manifestaron muy esperanzados ante esta posibilidad. Al comienzo, no te voy a negar que fue lento, fue paulatino, hasta que tuvimos por ahí entre medio un vocero más escuchado, que fue don Florentino Vega de la Radio Apocalipsis. Bueno, gracias a eso empezamos a hacernos escuchar, a hacer escucharse el ruido, hasta que llegamos a la voz del alcalde, quien se comprometió a hacer nuestra EGIS. Y bueno, ahora la mayor noticia que hemos recibido es que el terreno donde estamos ubicados nosotros ya prácticamente va a ser nuestro. Feliz porque hay mucha gente que es adulto mayor, que ha estado años postulando y de repente por razones ya sea de trabajo, familiar, no han podido juntar nunca su plata o han tenido problemas los comités y para nosotros ahora es un gran avance, como te digo, años de lucha para tener nuestra casa. Así que, ¿qué más te puedo decir? Pues estamos felices, tenemos hijos y qué mejor regalo para nosotros que darle a nuestro hijo un hogar. Según las dimensiones del terreno, el alcalde Omar Muñoz señaló que probablemente se podrá acoger a 10 familias más, dando a conocer al comité los altos estándares de calidad del nuevo Fondo de Vivienda del Servio.